¡Hola chicos! Bueno, aquí les traigo este video petición de una amiga y suscriptora de mi canal que me dijo que si le podía hacer una decoración del muñeco de jengibre Así que bueno, aquí te traigo esta bellísima manualidad del muñequito de jengibre que es Genji... ¡Ah! Genji Me estoy equivocando el nombre, Genji No sé si lo conozcan, es un personaje súper popular en una película que me encanta que es la del ogro verde No sé si puedo decir el nombre, mejor lo tapo pero aquí aparece Así que es súper popular y bueno Si recuerdan y ya han visto la película, la primera son cuatro La primera le cortan sus piernitas Así que bueno, él en la segunda ya sale con las piernitas ya cocidas o compuestas como le queramos decir Y bueno, aquí lo estamos imitando, ¿sí? Así que bueno, espero que te guste esta manualidad Aquí ya hicimos a Genji, súper fácil Así como lo vamos a hacer aquí Te lo voy a enseñar a hacer ahorita como lo hice Pero como aquí tenemos a Genji, ahora vamos a hacer a la novia de Genji Yo no sé si tenga novia ni cómo se llame Pero bueno, le vamos a poner la novia de Genji Para que no se sienta solo nuestro amigo Genji Le vamos a hacer su novia Y a pesar... bueno, no a pesar Es una movilidad súper bonita que lo podemos hacer con los pequeñitos de la casa O nosotros mismos nos vamos a súper divertir, a súper relajar Y bueno, es una bonita decoración que podemos poner pues en nuestra ventana La podemos colgar, la podemos colgar en nuestro arbolito, nuestra puerta La podemos dar de regalo Yo no sé, es una simple y bonita decoración Que podemos utilizar en nuestra casa ahorita en época de Navidad Y el único pues el toque navideño que le quise dar fue esta bufanda Que es también hecha de estambre, todo es de estambre y botones Así que súper súper reciclada Así que bueno Para comenzar lo que vamos a necesitar va a ser el molde Tienes que hacer un molde, si no te atreves Tú me mandas tu email, yo te lo pongo O alguien que me diga por favor, cómo lo puedo poner en mi canal Todos los moldes Porque yo, hay muchas personas que me están diciendo que le mande los moldes Y yo se los estoy mandando Pero la verdad no sé si le está llegando Y bueno Por favor, alguien que me diga cómo lo puedo hacer Sería de mucha, mucha ayuda Así que bueno Bien lo imprimes o bien lo haces tú misma Atrévete, súper facilísimo El Ginge es súper fácil de hacer Casi parece una persona Pero bueno Haces tu molde en cartulina O en cartón de caja de cereal Para que ahí lo tengas Y puedes hacer varios Para decorar tu casa O tu pino Lo que tú quieras Y lo vas a hacer en cartón Pero el cartón lo vas a hacer en la parte de atrás Ok Lo trazas Y bueno Para que te quede lo bonito acá adelante Si tú quieres hacerle Yo aquí no le hice tapa O sea Por detrás se ve así Como es Si tú quieres le puedes hacer otra Para hacerle la tapita Pero yo en este caso No quise gastar tanto Cartón Así que bueno Y bueno Tú también puedes En vez de cartón Puedes utilizar Foamy Cartulina café Papel café O puedes agarrar cualquier Yo que sé Cartón Que no sea De los dos lados Lo puedes pintar también De café De pintura acrílica Así que como tú quieras Y bueno También lo que vamos a necesitar Va a ser Estambre De dos colores Un blanco Y un rojo Ok Son cosas que tenemos en casa Si no lo tienes Puedes utilizar también Para hacer esta decoración Puedes utilizar Plumón O pintura acrílica Tijeras Un cúter Un lápiz Para trazar tu molde Y botones Ok Botones En este caso Estoy utilizando Azules Pero tú puedes utilizar Lo que tú quieras Blancos Rojos Con motivo de la navidad Como tú quieras El Jinji En la vida real Tiene Morados Así que si no tienes Botones morados Puedes utilizar Pompones morados O lo que tú quieras Y bueno También Pegamento En pegamento Blanco O cualquier pegamento Tú quieras O puedes utilizar También silicón Caliente Si estás trabajando Con los niños Mejor Pegamento O resistor Como le llamen Ok Y también vamos a necesitar Unas trencitas Porque este es Jinji Así que vamos a hacer la niña Y para que se vea como niña Le vamos a poner trencitas Estas trencitas Fueron hechas igual que la bufanda Agarras tres pedacitos De estambre Del mismo tamaño Le haces un nudo Y le empiezas a trenzar Una trenza normal Y corriente Que todos lo sabemos hacer Y al final Le haces un nudo Para que sea la trenza Y la bufanda El mismo igual Así Ok Y bueno Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar nuestro molde Trazarlo Y nos va a quedar algo así Ok Y después que lo tengamos así Lo que vamos a hacer Que lo vamos a cortar Sus piernitas Ay pobrecita La novia Jinji Se la vamos a cortar De esta manera así Vas a dejar un pedacito aquí Y se la vas a tratar De cortar al mismo tamaño Del mismo nivel Ok Así Ya teniéndola así Lo que vamos a hacer Que no es necesario Que nos quede al mismo tamaño Ok Se supone que se la rompieron Así que no creo Que la hayan hecho perfectamente Y le vamos a hacer Las perforaciones Con nuestra tijera Tenen mucho cuidado Si estas trabajando con los niños Esta parte la puedes hacer Si simplemente Si la metes así De esta manera Le vas a hacer Dos perforaciones Si tu quieres Le puedes hacer más Pero yo en esta casa Estoy haciendo dos Para que no se vea muy exagerado Ahora Si no la quieres hacer Con las tijeras La puedes hacer también Con el cutter Agarrala el cutter Con mucho cuidado Y lo haces así O así Hasta que se Hasta que se perfore El otro lado Ok Es un exacto Este no es un cutter Es un exacto Ok Y así tenemos Nuestras perforaciones Le vas a hacer Dos aquí Y dos en la patita Ok Vas a hacer Dos y dos Ya después Que los tengas hechos Te va a quedar Algo así Bueno Pero antes de hacerlo así Lo que vas a hacer Que vas a agarrar Tu estambre blanco Y vas a cortar Un pedacito Tanto así Quien sabe cuánto sea así Bueno Te lo voy a medir Para que te de Algo exacto A ver Son 11 centímetros Vas a cortar 11 centímetros Estambre Depende de tu Gingy Y se lo vas a meter Aquí Con las tijeras Ok Aquí Así Y ahora Y ahora Se la vas a meter En la patita Se la vas a meter La perforación Que le hagas Se la vas a meter También en la patita Para que los dos Te queden por detrás Así Y le vas a hacer Un nudo Así lo vas a hacer Esto lo estamos haciendo Para que se vea Más real Y nos va a quedar Algo así Ok Así Si tú quieres También le puedes Poner un poquito De pegamento Aquí y aquí Y así nomás Lo pones Para que dé el efecto Que están Cocidas O metidas Y así nos va a quedar Por detrás Los nudos Le cortas el exceso Y nos va a quedar Así Ahora Le vamos a pegar Los botones Los botones Pues son aquí Agarramos Nuestro pegamento Blanco Como estamos Trabajando con niños Ahí Ya se me Desató Se me salió Todo Y le vamos a echar Bastantito Para Ahorita van a ver A ver Si es suficiente Y lo que vamos a hacer Que lo vamos a oprimir Así Para que nos quede Así Como si fuera crema O algo Saben que es Gingy Así que es Una galletita Así que Para que nos quede Bonita Así Para que se salga Ok Ahora Como tiene aquí Le vamos a poner Yo creo que viene siendo así Como su tipo pantalona Vamos a hacer así Como una culebrita Y ahí simplemente Le vamos a hacer Con el estambre Tratando de darle La forma Así Vamos a hacerla También de culebrita El estambre Es súper fácil De manejar Así que Simplemente Lo van empujando Contra El pegamento De esta manera Así Y le cortan El exceso Ok Así que Es súper Pues Creativo Para los niños Para que Pues se pongan A jugar Y se diviertan Y si lo estás haciendo Tú Pues también Te súper diviertes Así como Me estoy divirtiendo yo Si quieres Esto En vez de ponerlo blanco Lo puedes poner rosadito O otro color Pero pues La vamos a hacer Igual que Jinji Que el novio Bueno Y si no quieres Que sea novio Pues le dice su hermana Ok Y así mira Súper Una decoración Súper Si tú Te quedas con la niña Y le regalas A tu novio O tú Te quedas con el niño Que viene siendo tu novio Y a tu A tu novio Le das la niña Que viene siendo tu Así que mira Súper Así que Súper 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 Bonita Esta manualidad Lo vamos a hacer Aquí que se me Ahora Ahora Para hacer la boquita Le vamos a hacer Así Una Déjame te lo acerco Un poco Ahí se puede Para que puedas Verla mejor Le vamos a hacer Así como una U Pero abierta Así Así Y de aquí Le vamos a hacer Una abertura Así Ok Para hacer La boquita Ahora la boquita Se la vamos a hacer Con el rojo Igual De esta manera Así No te preocupes Si queda así Blanquito Es el pegamento No te No creas Que va a quedar Así feito Ok Para que te quede Así una boquita Recuerda que lo blanco Se quita Ahora Para hacer los ojitos Bien lo puedes hacer Con un plumón blanco O pompones chiquitos Yo en este caso Estoy utilizando Simplemente un pedacito De Estambre Lo estoy así Como batiendo Así Así De esta manera Así De esta manera Así Para que se van Como los ojitos Ahora las cejas Simplemente Le vamos a hacer así Y así Igual Le vamos a cortar Un pedacito De estambre Ay me quedo Muy chiquito Así Y simplemente Si tu les das La forma Con el pegamento Igual te va a quedar Con el estambre Ok Tu simplemente Sigues el pegamento Y te va a quedar Bien Aquí Así De esta manera Así Así Ok Ahí después Se pone Transparente Ok Por eso Es preferible Que agarres un pegamento Que seque Transparente Para que no te quede Así feíto Y aquí Ya hemos terminado Nuestra Niña de Jinji Ahora Como te No sé si te dije Cómo hacer las Trencitas Las trencitas Simplemente Vas a agarrar Tres pedazos De estambre Del mismo tamaño En este caso Estoy utilizando rojo Para darle el toque Navideño Le haces un nudo Y empiezas a hacer La trencita Una trenza común Y corriente Y ahora estoy Media loca Ya no sé Si te lo dije Haces la trenza El tamaño deseado Y de ahí Le haces un nudito Y ya Otra vez Acá las trencitas Se las voy a poner Acá atrás Para que Se vea Acá adelante Vamos a poner Así Bastantito Así De esta manera Se vamos a poner Más acá De esta manera Aquí Ahora Para colgarla Le vamos a agarrar Un buen pedazo De estambre Le vamos a hacer Un nudo Si tú no tienes Estambre Puedes utilizar Hilo O listón Lo que tengas En casa Ok Esta es una Buenita decoración Para el árbol Para tu ventana Tu puerta Tu pared Lo que tú quieras Y aquí Simplemente Le vamos a poner Más pegamento Ok Yo creo Que si te dije Lo de la trenza Es que hice Dos videos Porque Me salió mal El primero Así que Por eso Que me estoy Equivocando No sé Que dije En uno Y en otro Y así Te quedará La Pues la Novia De Jinji Con sus Trencitas Ok Ahora Este igual Este lo puse Con pegamento Y ya se puso Transparente Ok Así que no hay problema Si se pone Transparente Y aquí Le puse La bufanda De la misma Manera Y pues aquí Es fácil De colgar Como te dije Una decoración Bonita Para tu árbol Y aquí Pues está La novia De Jinji Con sus Trencitas Se las puedes Traer para acá Adelante Ok Así De esta manera Acá Como tú quieras Ok Seca Transparente No hay problema Es una súper Bonita Decoración Para Ahorita Está la navidad Jinji Y su novia De Jinji Espero que te haya gustado Espero Si te gustó Dedito arriba Espero sus comentarios Sus Que se suscriban Por ahí está El botón De suscribirse Please Y bueno Si no te gustaron O si te gustaron Te tengo dos opciones más De cómo podemos utilizar Este Jinji Para esta navidad Y bueno Eso es todo Y nos vemos En la otra Bye